Seguimos bailando, venga Quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón La comida preferida Que toda la tierra tenía Marisquito mariscal Yo no te cambio por nada Yo te cojo desde niño Me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón La comida preferida Que toda la tierra tenía Con, 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 arroz con camarón 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 Eso, ahí está